Hola, soy Fran Pabón, soy fisioterapeuta y estépata y quería hablaros en esta ocasión de la bronquiolitis. En muchas ocasiones acudís a nuestras consultas hablándonos de que vuestro bebé ha tenido un proceso de bronquiolitis que está ingresado, que está con antibióticos, con aerosoles y desconocéis que desde la fisioterapia se puede dar una solución a esta patología. La solución nuestra es totalmente inocua para el bebé y lo más sorprendente es que desde la primera sesión ya tenemos resultados con nuestro bebé. Entonces vamos a entrar en ello, vamos a explicar una serie de nociones básicas para que entendáis qué es la bronquiolitis, cómo se desarrolla, cómo se produce, cuáles son los síntomas, cómo llega ese bebé a la bronquiolitis y luego una breve explicación ligerita de cómo hace el fisioterapeuta para tratar esto. Vamos a hablar primero acerca del sistema respiratorio. Cuando hablemos ahora de la bronquiolitis vamos a hablar de vías altas y de vías bajas. Las vías altas están anexas a lo que es ya la zona de la tráquea, está cerca de la segunda y primera costilla y las vías bajas, los ápices, las zonas bajas del pulmón están en contacto con el diafragma y las últimas costillas. De todo esto lo que más nos interesa es ya dentro del pulmón irnos al árbol bronquial y los bronquiolos. Cuando hablemos de bronquiolos estamos hablando ya de zona interna del pulmón, las últimas ramificaciones donde se produce el intercambio gaseoso, bronquiolos, del árbol bronquial. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una enfermedad de las vías respiratorias. Esto ocurre cuando los bronquios contraen una infección y esta infección es de origen viral. Estas vías se inflaman, se hinchan y se llenan de mucosidad, lo que va a dificultar que nuestro bebé pueda hacer un intercambio gaseoso de forma normal. ¿Esta bronquiolitis quién la desarrolla? Únicamente se puede desarrollar o afecta muchísimo más a bebés y a niños pequeños. Lo más frecuente es que suceda en los dos primeros años de vida y sobre todo entre los tres y seis meses. Según la estadística lo que nos dice es que es mucho más frecuente en los bebés prematuros, unos bebés que tienen cierta inmadurez en su sistema respiratorio, un sistema respiratorio que no está bien hecho, a veces no es capaz de excretar esa mucosidad hacia afuera y necesita una ayuda, una ayuda a que ese bebé no es capaz por sí solo de expulsar esos mocos. También bebés no amamantados. Todos sabemos de los beneficios de la leche materna. La leche materna proporciona a ese bebé los antibióticos naturales que necesita para combatir cualquier tipo de patología. Y dentro de patologías está la bronquiolitis que, como hemos dicho antes, es de origen vírico. Es básico, es interesante el tema de amamantar a los bebés, si se puede, con leche materna para prevención de cualquier tipo de afección vírica, en este caso respiratoria. También se da, sobre todo en bebés que viven en condiciones de astinamiento, que la salubridad no es la bebida, son las sucias, con aumentos de gérmenes que proliferen. Factores de riesgo para que un bebé pueda tener una bronquiolitis, pues todos conocemos, ir a la guardería. ¿Quién no ha tenido un bebé y ha sido llegar a la guardería y de repente vienen todos los problemas, se pone malo, en fin, pues la guardería es uno de ellos donde puede contraer este virus. Y luego ser fumador pasivo, evidentemente si este bebé vive en un entorno donde se fume, ese humo es tóxico para sus pulmones y le puede hacer una bajada de defensas y en el caso de que este virus le ataque, pues se pueda quedar un poco más de tiempo, prolifere y genere la patología que genere la bronquiolitis. Las causas. La cosa principal es una infección viral, como ya he dicho antes. Es una infección viral del virus respiratorio syncytial, VRS. Es este quien causa más de la mitad de los casos. Después tenemos otro tipo de virus en menor medida, que son el rinuvirus, que es un refriado común, un refriado común mal cuidado, maltratado, puede degenerar en una bronquiolitis. También la gripe. La gripe, si esa gripe baja la mucosidad a las vías bajas, puede provocar la infección y puede provocar la bronquiolitis. Y también el avionovirus. Este es un virus que sobre todo ataca a las membranas. En este caso, el pulmón tiene una membrana, la pleura, puede atacar a la pleura y provocarnos una infección. Esa infección degenerar en bronquiolitis. ¿Qué problemas pueden ocurrir con una bronquiolitis? La bronquiolitis suele ser una enfermedad leve, pero con ciertos bebés hay que tener una atención especial. Hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver cómo evoluciona. Estar pendientes de cómo se encuentra ese bebé. Sobre todo, si un bebé prematuro se pone malito, se constipa, un resfriado, hay que estar pendiente de él. Y también un bebé que nazca con patología pulmonar o cardíaca. Y también bebés que tengan sistema inmunitario débil. En estos casos, ante cualquier resfriado común, tenemos que estar pendiente de ver cómo evoluciona. Hay casos que se relaciona la bronquiolitis con el asma. Bebés que padecen bronquiolitis pueden tener más probabilidades de desarrollar asma durante su desarrollo. ¿Cómo sabemos que tenemos un bebé con bronquiolitis? El inicio es parecido al de un resfriado. Tenemos a nuestro bebé con congestión nasal, nariz tapada, está moqueando, es una tos productiva, el bebé echa moco por la boca, vomita, o también en las heces, pueden ser de una textura diferente, más tirando ahí a espesa, no sé cómo decirlo. Fiebre. La evolución de esta bronquiolitis, cuando esto va de leve a evolución, va queriendo ser bronquiolitis, vemos que nuestro bebé tiene una tos más frecuente. Este bebé se retuerce porque le duele, no sabe decirle, me duele. Para demostrar que está molesto, se está retorciendo, está incómodo, está mal. Tiene resuello, ¿qué es el resuello? Una respiración que la escuchas. Cuando estás respirando, puedes oírla. Y sobre todo una respiración sibilante. Oímos pitos, oímos rumor en sus pulmones. Parece una locomotora. A veces me decís eso, que se escucha como una locomotora en sus pulmones. Ya hemos llegado a la fase de refriado leve. A la evolución. ¿Y cómo sabemos que tenemos una bronquiolitis? Nuestro bebé, como tiene las vías bajas, el árbol bronquial o bronquiolos contaminados por esa infección, no puede respirar de forma normal. Necesita respirar más rápido. Necesita respirar rápido para coger oxígeno. Es una respiración rápida y superficial. Está jadeando ese bebé. Necesita intercambio gaseoso. Y tiene que hacerlo de esta manera. También su corazón, al tener que mover ese déficit de oxígeno, tiene que bombearlo más rápido. Notamos en el corazón del bebé que va funcionando más rápido. Irritabilidad. ¿Quién no está de mal humor cuando está malo? Pues un bebé también, cuando tiene una afección de este tipo, está irritable. Siempre llorando. No sabemos qué le pasa, pero no está bien el bebé. Tos y vómito. Esta es la manera que el bebé tiene para expulsar los mocos que se encuentran en las vías altas. El bebé no tiene fuerza ya para toser. Acumula esos mocos en la tráquea y el organismo que es muy inteligente provoca un vómito que arrastre todos esos mocos. Y es un bebé que no tiene apetito, no come. Le cuesta comer, no tiene ganas, está desganado. Y uno de los síntomas que más nos van a llevar a decir que puede tener esta bronquiolitis es cuando vemos que sus pañales no están mojaditos. Orinan menos de lo normal. Otro gesto que nos dice que esta bronquiolitis, este constipado, ya ha evolucionado a una bronquiolitis. Respiración rápida, frecuencia cardíaca rápida, irritabilidad, tos y vómito, no hay apetito y orina menos. De la bronquiolitis vamos a una evolución grave. Esta evolución grave se da cuando no se trata a tiempo. Después vamos a ver el tratamiento en fisioterapia y no el preventivo, que es cuando puede evolucionar a esto. El bebé tiene una fatiga considerable, le cuesta respirar, está cansado, de respirar rápido se fatiga, sus músculos están ya débiles, no puede respirar. No hay intercambio gaseoso tampoco. Las bebés están destruidas, hay mucho moco, no hay cambio de oxígeno. Y ya vemos a nuestro bebé cianótico. Eso sí quiere decir, lo vemos de color azul. No hay oxígeno en su cuerpo, entre comillas, no hay oxígeno. Tiene oxígeno, pero no la cantidad de saturación que debería tener. Y esto lo vemos sobre todo, vemos labios azulitos y también vemos las uñas de las manos azulitas. Labios y uñas. ¿La bronquilitis es contagiosa? Pues sí, contagiosa es un virus. Cualquier virus lo podemos contagiar en forma de germen, sobre todo, como os he dicho antes, en guarderías. Aquí los bebés se inmunizan de todo. ¿Cuánto dura? La bronquilitis, sin el tratamiento adecuado, suele durar alrededor de 12 días. Pasa igual que un constipado en el adulto. Por mucho que nos tratemos, al final el resfriado tiene un principio y un final. Hay un protocolo, hay un periodo meseta, hay un pico, una bajada y ya te has quedado sin ese constipado. Pues en un bebé con la bronquilitis sucede exactamente lo mismo. En un caso grave de un bebé que haya tenido una buena bronquilitis con su virus hospitalario, inhaladores, antibióticos, etc., puede ser que el bebé esté durante algunos meses con sibilancias y con tos. El tratamiento de la bronquilitis. Vamos a hablar del tratamiento médico conservador, que es a base de antibiótico, a base de inhaladores, a base de corticoide o incluso, en casos más extremos, en los hospitalarios. Y luego también existe la fisioterapia respiratoria, motivo de este vídeo, de divulgar que el fisioterapeuta tiene las herramientas adecuadas para a ese bebé evitar que ese cúmulo de mocos en vías bajas le esté provocando un déficit de oxígeno y pueda provocar situaciones desagradables. ¿Qué se recomienda cuando un bebé tiene una bronquilitis? No hacer placas de forma rutinaria. Si tu bebé está malo, no porque le haga una placa a los pulmones, vamos a ver esa infección o esa congestión en los bronquiolos. Antibióticos. Está demostrado en adultos y en niños que cuando tienes un constipado, aunque tomes antibióticos, estos no van a ser eficaces contra esta infección. De forma general, no usas jarabes para la tos o mucolíticos. La tos es buena. El bebé tiene que toser. El bebé tiene que expulsar esos mocos. No tiene que darnos miedo ver al bebé toser y ver que eche moco o que trague moco. El moco que traga lo va a echar luego por las heces. Y luego, no hay evidencia de mejora científica de mejora con el uso de los inhaladores. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el Hospital Niño Jesús en ciertos estudios que ha estado realizando con bebés con bronquiolitis. Y pasa igual con el corticoide. No hay evidencia científica de que ayude. Con lo cual, el tratamiento preventivo de los médicos nos va a llevar al uso del exceso de dar a nuestro bebé medicamentos sin un fin concreto, sin una evidencia científica de que esto le vaya a ayudar. ¿Qué hace el fisioterapeuta cuando una mamá acude a él para comentarle que su bebé tiene bronquiolitis? Lo que solemos hacer primero es hacer una exploración de este, hacer con el fonoendoscopio, escuchar cómo tiene las vías bajas, sobre todo si tenemos cúmulo de moco en esas vías bajas. Y únicamente en el caso de que haya cúmulo de mocos en esas vías bajas, va a ser cuando el fisioterapeuta va a actuar. Va a actuar cuando está en vías bajas porque el bebé, si está en vías altas de esos mocos, aún tiene la capacidad, la fuerza de expulsar con la tos. El problema viene cuando ese moco queda en vías bajas. Entonces, una vez confirmada que hay sibilancias, hay rumores, hay estertores, hay ENS en esas vías bajas, se va a proceder al masaje de fisioterapia respiratoria. Es también súper importante hacer prevención. ¿Cómo hacemos prevención? Si nuestro bebé, por un casual, le vemos que tiene cúmulo de mocos en vías altas, en la nariz, es importante hacer los lavados nasales. Ahora haremos una breve explicación de cómo hacer prevención y de cómo hacer un lavado nasal a nuestro bebé. Es importante que haya profilaxis. El contagio siempre viene por las manos. Usaremos siempre suero fisiológico. Lo podemos utilizar, ese suero fisiológico, ya sea en monodosis o con una jeringuilla. Tenemos preparado siempre una gasita para quitar ese moco que nos pueda salir de la nariz. Y entonces, vamos a proceder a hacer una limpieza nasal a nuestro bebé. Siempre vamos a tratar, vamos a meter el suero fisiológico en la nariz que nos queda arriba, siempre. A nuestro bebé vamos a taparle la boquita, fijamos la cabeza, tapamos el agujero de abajo y en el momento de la inspiración es cuando procedemos a soltar de forma explosiva el líquido de la jeringuilla o del suero monodosis. Soltamos y va a hacer un lavado de todo el recorrido del suero hasta que sale por el otro agujero de la nariz. Hacemos lo mismo del otro ladito. Con esto estamos previniendo que ese moco que tenemos en la nariz baje por las vías altas y pueda llegar en algún momento a bajar a vías bajas árbol bronquial. Método preventivo muy sencillito que va a ayudar a que nuestro bebé no tenga problemas en el futuro. Espero que este vídeo haya sido de vuestra ayuda, que os haya valido para saber qué es una bronquiolitis y sobre todo que sepáis que el fisioterapeuta le puede tratar. En otro vídeo hablaremos del tratamiento de esa bronquiolitis. Muchas gracias. Nos vemos.